Javier Ortega, secretario general de Vox, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Viene usted de Cataluña, ¿no? Sí, hemos estado en Cataluña este fin de semana, apoyando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y denunciando a las camisas pardas de los golpistas. ¿Y cómo ha ido bien? Ha ido bien porque Cataluña, a pesar de lo que nos quieren trasladar, es una parte de España donde está lleno de valientes. En concreto, hemos estado además de Barcelona, en Girona, en uno de los barrios de la capital, de Girona, y La Roja, que recordarán todos los espectadores, el día 1 de octubre echaron de allí a patadas a los golpistas y sus urnas, recibieron con aplausos a la Policía Nacional, y es un barrio que está lleno de banderas de España y que es una auténtica gozada. Y catalanas también, la constitucional, digamos, ¿no? Banderas de España que conviven perfectamente con la señera. Está la señera, está la bandera de España, y sobre todo lo que hay es una lealtad indiscutible en esas zonas. Así que ir a Cataluña hay que ir siempre pensando que son muchos más los valientes y que hay que ir a apoyarlos. Por eso iremos tantas veces como sea necesario, para apoyar a la Policía Nacional, para apoyar a la Guardia Civil, y para apoyar a nuestros compatriotas que están sufriendo, o que han sufrido durante demasiado tiempo, el olvido de los gobiernos de España. Porque la fortaleza de los golpistas ha estado en la cobardía y en la debilidad de los gobiernos de España, que no ha sido capaz de defenderles como se merecían. Por ejemplo, decidiendo retirar las competencias de seguridad a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que recordaremos que se hizo en la época de Aznar. O, por ejemplo, regando el gobierno actual con más de 700 millones de euros. Bueno, de todo ello, Javier, y creo que hablarán ustedes este domingo, que su partido celebra un acto en el Palacio de Vista Alegre, y entiendo que muchos de los catalanes a los que hacía referencia están llamados también a este acto, que prevén ustedes. Es complicado, porque Podemos, la última vez, Ciudadanos, no llenan el Palacio. Es una empresa complicada. Le puedo decir que ya está lleno, se han cerrado las localidades, hemos superado casi las 10.000 personas, ya no cabe nadie más, se han reservado de toda España, llegan autobuses precisamente de las zonas donde más vienen autobuses es de Cataluña, y verdaderamente va a ser un acto patriótico, un acto, yo no lo enmarco dentro de un acto de partido, yo diría que es un acto de la España viva, de la rebeldía, frente a tanta cobardía, tanta traición, frente a quienes quieren destruir España, y la mayoría de los españoles necesitamos unirnos para ponerle freno. Por tanto, Vista Alegre va a ser un punto de inflexión, que, por supuesto, va a tener contenido político, va a tener mensaje, se van a hablar de más de 100 propuestas urgentes para España, pero sobre todo va a ser un grito de esperanza para tantos españoles, que hace ya demasiado tiempo perdieron la esperanza en los partidos políticos que hasta ahora han estado en el Parlamento. Pues ya lo saben, gracias Javier por estar con nosotros esta noche. Yo he escuchado algunas cosas que me han preocupado mucho en las últimas dos intervenciones, la del señor García Maragallo, que nos dice que la judicialización de este proceso puede entorpecer el diálogo político. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que dialogar con una gentuza que está dando un golpe de Estado? ¿Qué es lo que hay que dialogar? Porque es que además lo dicen quienes han formado parte de gobiernos, nos hablan de la judicialización de la política cuando no han tenido ningún problema en politizar la justicia durante años metiendo las manos en el Consejo General del Poder Judicial. Javier nos dice, y me ha preocupado igualmente, que esto es un conflicto de baja intensidad. Esto es un golpe de Estado en toda regla, desde las instituciones. El golpe de Estado fue lo de Tejero. Esto es una organización criminal declarada así por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, donde un grupo de golpistas desde la institución utilizando fondos públicos, con un ojo de ruta perfectamente detarmada. ¿Quién es la organización criminal? Porque de momento no ha habido juicio. La organización criminal está formada por cuatro partes. Una, el legislativo que encabezaba Puigdemont. Dos, el legislativo que encabezaba Forcadell. Tres, los movimientos de la calle ANC, Omniun Cultural y la AMI. Tú querés acolgar lo que me das que todavía no ha habido juicio, por lo tanto no hay sentencia. Yo creo las pruebas que veo. Y decir que esto es de baja intensidad es regalarles a los golpistas nuevo tiempo y nuevo margen de actuación. Ha llegado la hora, y creo que la inmensa mayoría de los españoles ya son conscientes de ello, de que no solo hay que aplicar un 155 de verdad, no ese 155 acobardado que aplicó el gobierno de Mariano Rajoy de acuerdo con Ciudadanos y con el PSOE para convocar 55 días después unas elecciones que han dejado la situación bastante peor de lo que estaba. Ha llegado la hora, tal vez, en estos momentos, cuando se cortan vías férreas, cuando se asalta el Parlamento, cuando se ataca la policía y la Guardia Civil, de aplicar el 116, estados de alarma, excepción y sitio. Ha llegado el momento de plantear en España, como ya se planteó en Alemania, en la Constitución o en Portugal, la ilegalización de los partidos separatistas. Ha llegado el momento de que un xenófobo como Torra sea detenido en este momento por estar alentando el golpe de Estado a los TDR, que no son otra cosa que camisas pardas golpistas. Y ha llegado el momento en que se cierre la TV3, se le deje de financiar con 300 millones de euros, para que deje de ser el altavoz de un golpe de Estado. Basta ya de hacerle el juego a los golpistas. Basta ya de ponerle españos calientes, de operaciones diálogo y de mandar a ya la vicepresidenta abrir un despacho. Ha llegado la hora de recuperar Cataluña porque en Cataluña existe en estos momentos una auténtica dictadura que, por cierto, se ha venido cocinando y eso es lo único que coincido con lo que ha dicho el ministro, se ha venido cocinando desde el año 2012 con un punto muy claro. El 9 de noviembre, que no recuerdo al gobierno interponer que en ella sí a esta acusación popular como lo ha hecho a partir del 1 de octubre, 27 de octubre, solo estuvieron en su lugar y con eso termino. El 1 de octubre es el día de los valientes y los miserables. Fue el día de la operación Copérnico donde los valientes, Policía Nacional y Guardia Civil estuvieron donde tenían que estar. Esa es la realidad. Puedo pedir la palabra para la luz. Fue el lugar de la acusación popular y fue el lugar de los cobardes y los miserables que miraron hacia otro lado. Primera cuestión muy rápida con la que no puedo estar de acuerdo con el ministro. La gestión de la comunicación fue un rotundo fracaso. En el exterior, lo que se vendió realmente, lo que ha llegado a los medios de comunicación, a la opinión pública internacional, especialmente en Europa, ha sido que... ¿En qué año? No, no, me refiero al golpe de estado del 1 de octubre. Estoy refiriendo al... Es que yo no era ministro. A mí se me ha preguntado cuando era ministro. No, no, no. Entonces, yo gestioné eso hasta que dejé de ser ministro. Yo estoy hablando del 1 de octubre, no de la gestión del ministro. Yo me refería a la comunicación No, me habéis preguntado cuándo pasó a ser gestionado por la vicepresidenta, cuando yo salí del ministerio y he respondido a mi gestión. Claro, yo me estaba refiriendo a lo que estamos hoy analizando, que es el 1 de octubre. La gestión en el exterior ha sido un auténtico fracaso. Los medios de comunicación exteriores han sido regados con dinero a través de Diplocat para llevar a cabo una campaña de propaganda de que el Estado represor y las fuerzas represivas estaban actuando en Cataluña donde no había libertad y donde había presos políticos. Dentro del interior no se ha sabido actuar con los medios que tenía el gobierno, es decir, contrarrestando, primero cortando el grifo a la TV3 y segundo contrarrestándolo con los medios públicos Televisión Española y Radio Nacional y también con los demás medios de comunicación. Pero ahora voy a la cuestión que creo más importante. Xavi nos ha dicho que, y no puedo estar tampoco de acuerdo en que esta vieja tesis que venimos oyendo desde hace muchos años de que no se puede hacer nada de eso porque eso es munición para el independentista. Estáis creando independentistas. Cada vez que se apelaba al Estado de Derecho, al cumplimiento de la legalidad, a sentar en el banquillo a los delincuentes, se le estaba dando alas al independentismo. Y por eso, por no hacerse nada, cada vez el independentismo ha crecido más. Lo que se ha hecho ha sido precisamente lo contrario. Se le ha dado gasolina permanente a través de todos los gobiernos, del Partido Popular, del Partido Socialista, siempre prefiriendo pactar con los separatistas del PNV o de CIU antes que tener a grandes pactos de Estado. Cesiones en competencias, financiación, arriando las banderas y no recuperando la posición del Estado en todos los sitios. Y por último, con una absoluta impunidad en la corrupción más galopante de la que es su principal capo Puyol y toda su familia. Y hablando de golpe de Estado, precisamente, y los nazis, nosotros somos los que le hemos aportado al Tribunal Regional de Slewitz Holstein el antecedente jurisprudencial de Alemania que encaja perfectamente con lo ocurrido el 1 de octubre en Alemania. Y es el Putsch de Múnich, el llamado Putsch de Múnich de 1923, en Baviera, donde se produce la misma circunstancia. El control de la policía de Baviera, como aquí los Mossos puestos al servicio del golpe de Estado. Saltarse la legalidad desde las instituciones y por tanto, subvertir el orden constitucional. Fue condenado Hitler, aunque desgraciadamente llegó luego al poder. Cumplió 8 meses solo, eh. 5 años de condena. 5 años. Y Ludendorff libre. Pero cumplió 8 meses, creo. La realidad es que, cumplió muy pocos meses, no llegó un año. La realidad es que en Cataluña, y con eso coincido totalmente con Juan y con lo que se ha comentado con Miguel, en que existe un adoctrinamiento en las escuelas, donde se enseña a odiar al resto de España, donde se miente sobre la historia, un adoctrinamiento y una falsificación permanente, un insulto permanente y una agresión permanente en la TV3 que pagamos todos, una agresión permanente en las calles, y por último... Javier, no te quejes si vas mucho a TV3. Y por último, y por último, la utilización de la fuerza, los 17.000 mosos puestos al servicio del golpismo. Por tanto, hay golpe de Estado, se vista uniforme militar o se vista cuello blanco y corbata desde las instituciones. He dicho y me han corregido que el 7 de octubre en Vista Alegre, aunque hay 9.000 plazas ya reservadas, aquellos que vayan justo por la mañana a 11.30, a 12 antes de que empiece, todavía hasta completar aforo, podrán conseguir su entrada. Así que no dejen de ir a intentarlo. O incluso llamando por teléfono, ¿no? Digo yo. Sí, pero es más seguro que vayan, porque hasta el último momento no sabremos si alguien de las 9.000 plazas reservadas va a fallar. Por tanto, para que nadie se quede hasta cubrir las 10.000 plazas o 11.000, que vayan, porque va a ser un día histórico. Bueno, pues gracias, Javier, por haber estado aquí.